Hola, hola mis queridos amigos del canal. Bueno, hoy nos vestimos de verde. ¿Por qué? Porque estamos con él, con el duende de la sanidad, de los destrabes. Y vas a aprender algo muy antiguo. Ya lo hacía mi bisabuela, mi abuela, todos los de generación en generación. ¿Por qué de verde? Porque vas a aprender esto. Perejil. El perejil es tan importante, tan noble, que date cuenta que cuando hay alguien que no hizo nada, le dicen o te dicen que sos un perejil. Entonces, vamos a empezar con lo más, lo más benéfico. ¿Qué significaba esto? Desde la antigua Roma, los gladiadores, ¿sabéis qué hacían? Se ponían una ramita de perejil en el cinto o detrás de las armaduras de ellos o como se vestían, ponían un perejil para que les dé fuerza, para que les dé valor. Si vamos a Grecia, el perejil es una planta sagrada, donde también se enarbolaban todas las tumbas para que puedan tener un descanso en paz. Si vamos aquí, muchas tradiciones se colocaban un perejil detrás de la oreja y así caminaban en España, en distintos pueblos, porque el perejil nos otorgaba la suerte. ¿Qué podemos hacer nosotros en tu cocina? Que nunca falte un vaso de agua con unas ramas de perejil, porque va a traer la abundancia, va a traer los deseos, va a traer la prosperidad. Y si lo queremos hacer mejor aún, en este mes de octubre, perejil, vaso de agua, vas a colocar un pedido en ese vaso de agua. Recordá, pedido siempre dobladito de esta manera, en triángulo, dentro de tu vasito de agua o jarrón y lleno de perejil, para que esto se pueda cumplir. No dejes de tener un poquito de perejil en todo el mes de octubre y vas a ver cómo suma a todos los rituales que vamos a ir haciendo. Vamos, amigos del canal, suscríbete y vamos por más consejitos. Buen octubre, buena semana, buena vida y buen camino para vos, tu duendóloga.